Hola, buenas tardes. Yo también comenzaré explicándoles cuál fue la motivación que me llevó a elaborar un estudio sobre las voluntarias internacionales en la Guerra Civil. La elección de este tema recayó en el interés personal que yo tuve por el estudio sobre la resistencia femenina contra el franquismo. Este interés giraba en torno al estudio desde la construcción de las identidades de género, intentando alejar esta construcción de la simbolización y la traslación de estas hacia un fenómeno imaginario y erróneo que al final recaía de nuevo en los modelos de feminidad tradicionales. Asimismo, la existencia de fuentes primarias y de una plataforma como es Itbrin, hace de este tema un tema y un campo de estudio excepcional, desde el que seguir creando conocimiento y aportando respuestas al fenómeno de las voluntarias y los voluntarios en las guerras civiles, incluso también mirándolos desde la historia de género. Este estudio inicialmente se fraguó con la intención de reflexionar en relación a la posible transgresión de la que estas mujeres fueron artífices o si por el contrario estas mujeres debían entenderse únicamente como mujeres residentes en el rol femenino e imperante en la sociedad del momento. Otra de las cuestiones que se plantearon era conocer si las voluntarias podían actualmente entenderse como sujetos históricos activos o más bien eran meras acompañantes y enamoradas de sus hombres que habían ido a luchar al frente y que ellas, de una manera aún tanto inconsciente, les habían acompañado a una guerra abierta en un país extranjero. Se debe partir de la base de que este estudio, aunque realmente es necesario, no cuenta con una bibliografía extensa a sus espaldas. Los pocos estudios que existen se fundamentan mucho en extractos bibliográficos que ellas dejaron como legado. Este hecho, en todo caso, puede ser paliado poco a poco, gracias a la aparición de proyectos, como he dicho, como SITPRIN, comprometidos con la labor de los investigadores y que nos estructuran la información de una manera clara, fiel y fidedigna. El presente estudio, además, contó con la elaboración de una base de datos para la que colaboró Lourdes Pradas, que está dedicada únicamente a las voluntarias internacionales. Contó en su momento con la introducción de 200 mujeres, actualmente sería aproximadamente un 40% de las voluntarias introducidas en SITPRIN. Por lo tanto, es una muestra representativa, aunque en todo caso querría dejar claro que no son unas conclusiones libres de posibles comprobaciones o de ser desmentidas posteriormente, puesto que, al ser un trabajo en el contexto de un máster, son unas conclusiones muy iniciales. En todo caso, esta fue la base de datos, es uno de los ejemplos. Se intentó trazar un perfil muy general de las voluntarias. Ellas llegarían por tres cauces. El primero sería por estar afincadas ya en España y haber pertenecido y estar afiliadas a partidos o sindicatos de izquierdas. Otra de las vías de llegada fue por ser deportistas que vinieron a participar en las Olimpiadas Populares de Barcelona y, finalmente, también ellas se enrolaron en las brigadas internacionales de manera directa. La solidaridad internacional fue una labor que llevaron a cabo muchas mujeres desde sus países, sin haber viajado hasta aquí, pero, en todo caso, consideramos que fue el primer nicho de participación de las mujeres en la guerra. Dentro de la solidaridad internacional, ellas participan con labores muy relacionadas con el modelo de feminidad tradicional. No implica, por lo tanto, una transgresión del arquetipo femenino. Son labores, básicamente, fomentadas por el aspecto maternal y la solidaridad entre las mujeres. No obstante, cabría destacar que sí que existen figuras de mujeres que fueron organizadoras y gestoras de esta solidaridad internacional. Una de ellas podría ser, por ejemplo, la duquesa de Azol. Las razones que llevan a estas mujeres a viajar a España y a participar activamente en la guerra civil serían, básicamente, la lucha por la libertad contra el fascismo. Entendían la guerra civil como una guerra justa. Además, comprendieron que la guerra civil y la situación que se estaba dando, tanto anteriormente en la República como en ese contexto de contienda, era un escenario perfecto donde poder luchar por la emancipación y la liberación femenina. Los cambios aquí se darían de manera muchísimo más acelerada que en lugares donde el statu quo seguía imperando. Así, pues, vemos una relación entre feminismo y antifascismo muy clara. Algunas autoras postulan que, además, estas mujeres estarían pasando por momentos transicionales. El fin de una carrera profesional, el fin incluso de una relación sentimental. Algo que realmente a mí me pareció un tanto arriesgado, dado que tampoco tenemos fuentes que nos hablen de aspectos tan íntimos. En todo caso, sí que hay una característica común en todas ellas, que sería el meliorismo, la convicción de la lucha por un mundo mejor a través de la preocupación por el prójimo y, sobre todo, por el más débil. Estas mujeres, gracias a la base de datos, pudimos ver que la mayoría procedían de países occidentales, muchos de ellos europeos. También encontramos mujeres que proceden de países no europeos, muchos serían excolonias, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica. Serían países donde las voluntarias y los voluntarios se identificarían muy rápidamente con las reclamaciones republicanas por compartir una tradición política liberal. Todas ellas comprendrían más o menos entre los 20 y los 39 años de edad. Entendemos que eran mujeres jóvenes y que no todas pertenecían a la clase obrera. Encontramos mujeres que pertenecen a la clase media-alta con una formación superior. Además, teniendo en cuenta el Estado civil, vemos que la mayoría serían casadas o emparejadas, muy pocas serían viudas y decidimos poner la etiqueta desconocida para todas aquellas de las que realmente no teníamos información sobre el Estado civil. No aparecen solteras, podemos entender que quizá alguna de ellas sería soltera, pero decidió no expresarlo abiertamente. Pasaría lo mismo con la ideología política. Algunas las clasificamos en desconocidas, pero para otras creamos la etiqueta comprometidas, puesto que serían mujeres que pondrían de relevo su compromiso humanitario priorizándolo por encima de cualquier otro compromiso ideológico. De las que sí que expresaban abiertamente su afinidad política se pueden clasificar en comunistas, socialistas y anarquistas. Las comunistas serían el grupo mayoritario. Todas ellas, en todo caso, serían mujeres que actuaban en defensa de la libertad. Las funciones que desempeñarían al llegar aquí serían tareas relacionadas en gran medida con el cuidado de las víctimas. Una muy pequeña minoría iría al frente o estaría en lugares de decisión de las propias brigadas. Vemos, por tanto, que son funciones que no representan una transgresión real del arquetipo femenino e imperante, residiendo muchas ellas, como he dicho, en el cuidado de las víctimas o en las labores más maternales. Fueron labores que estaban bien vistas para la participación de una mujer en la guerra. Encontramos otra bolsa, además, de traductoras e intérpretes. Esta bolsa se debe, sobre todo, está formada por mujeres que pertenecían a la clase media-alta y que ya contaban con una formación ornamental en sus países de origen, basada en parte en el conocimiento de idiomas que les sería útil para su participación. Y, a modo de conclusiones, el viaje hacia un país en guerra ya era de por sí solo una transgresión. Ellas se hicieron dueñas de su poder de decisión y penetraron en una esfera pública, como era el ámbito de la guerra, tan relegado a la masculinidad. En cambio, al llegar a España no demuestran esta transgresión de la que sí que se apoderaron al viajar, puesto que son relegadas y ellas asumen lo que conoceríamos como tareas propias de su sexo, relacionadas con una esfera más privada de lo maternal e incluso lo caritativo. Su alto nivel de compromiso ideológico, político y humanitario sí que las convierte, sin lugar a dudas, en sujetos históricos activos. Conscientes y consecuentes de la decisión que tomaron, en ningún momento se las debe considerar como chicas ávidas de aventuras y de amores veraniegos que se lanzan a una experiencia tan peligrosa. Se las debe entender como mujeres conscientes de la situación y que toman de manera autónoma e independiente la decisión de viajar justamente por el compromiso humanitario o político con el que contaban. Finalmente, cabe destacar el empoderamiento como colectivo, que se da de manera pionera y sin precedentes en la figura de la mujer en la guerra. La guerra civil justamente también se caracteriza por ser este espacio donde las mujeres y su figura se empodera. se identificarán como colectivo de por vida por haber implicado una experiencia vital que les marcará a todas ellas por siempre. Muchas gracias.